Hola, soy Rafael G. Martino, presidente de Tiempo de Salud, medicina ambulatoria de primer nivel. Te venimos a solucionar los problemas de todos los días. Laboratorio, radiología, médico de domicilio, tomografía, resonancia, completo. Lo ambulatorio, completo, pero sin médico de cabecera, sin chequera, sin bonos, solo con una credencial. Recordá, Tiempo de Salud le va a hacer muy bien a tu cuerpo. Asociate ahora. Estamos acá en el Polideportivo número 1, Arnoldi Paster, la dirección. En este momento estamos en el natatorio. Las actividades son amplias, tanto de campo como en pileta, a raíz de la nueva gestión que pudimos implementar. Y tenemos cuatro piletas en el municipio, tenemos dos climatizadas. Y demanda que la gente pedía este tipo de actividades. Y la prueba está que pasan más de mil personas por día por este natatorio. No paramos. Es invierno, verano, y constantemente gente y distintas edades de 4 a 90 años. Hay actividades para todos. Recién se fue un grupito de 4 y 5 años, ahora hay un grupito de adultos. Y después tenemos una clase de Aguayín que es para mayores de 18 años. Sí, cuando puedo vengo, pero está bueno. Está bueno, me hace bien. Nos hace bien en realidad a la salud y está bueno. La verdad que es lo mejor que puede haber hecho. Para la ayuda de todos, ¿no? Hay gente que no tenemos un medio. Y bueno, y esto es una ayuda económica sobre todo. La familia, las padres, madres que no pueden hacer esto y acá lo pueden hacer. Sí, bárbaro, bárbaro. La natación es un deporte muy bueno y casi gratis, ¿no? Para la gente de San Fernando que por ahí no tiene la posibilidad económica de practicarlo en otro lugar. Esto está espectacular. A la pileta pueden venir todos. Como dije anteriormente, de 4 a 90 años hay actividades y clases para todo tipo de edad. Y requisito es tener domicilio en el partido de San Fernando, venir, traer una foto, se le hace un carné y ya puede empezar la actividad.